tan buenos días chicos el día de ayer no pude traerles la tienda semanal ya que ayer tuve mucho trabajo muchos pendientes pero el día de hoy pues se las traigo es miércoles no pasa nada un día después a lo mejor no has tenido la oportunidad de ver la tienda pues bueno pero aquí está la tienda semanal chicos pues espero que se los vemos aquí toda esta ventanilla tenemos el conjunto de efectos de congelación chicos acá para que lo vean pero no más a ver a ver a ver para ver nada más está guapo profundo de profundidades de lectura chicos para que lo vean epa vámonos por acá tenemos acá el sol poniente chicos qué tal papito chiquita epa 3 vale 300 sparts por abajo tenemos ya saben chicos el paquete de impulsos de intercambio chico ya se la saben mis reyes pero bueno chicos a ver que estamos por acá pues absolutamente nada no no esto ya saben chicos estos son gustos personales pues si te interesa ya te la sabes ser bonito pues en esta sección la podrás encontrar a ver wow chicos chingado aquí tenemos lo del paseo batalla chicos vale 82 días chicos quedan todavía pero bueno pues bueno chicos esto es todo lo que tenemos el día de hoy chicos de la tienda semanal así que hermanitos espero que te haya gustado este este vídeo ya te las hagas mi rey que lo que tenemos el día de hoy que esta semana esta semana hasta el próximo martes chicos para la actualización de infinito ok vámonos amigos un abrazo y bendiciones y éxito a todos ustedes chicos